Voy a grabar esta wea MEDIO ESCAPE F1 hermano, F1 Venete por ahí, por ahí A la otra, te metí por la montaña Es que viene el weón Ahora, tírate para allá Vamos a burro No, ahí está weón Hay que seguirle el camino Mira ahí viene Venete por ahí, por ahí Por ahí van No, no, uuuh Weón esa wea me pasó al lado El helado El helado armado Que wea marcaste Lo voy a mostrar No está siguiendo un avión No está disparando Lo tengo grabado, después se los paso Mira ese, mira son písiles Uuuu Lo helquese Nooooo Lo helquese Ya, saca la azúcar ¿Dónde está? Ahí viene Ahí viene, ahí viene, mire Atrás ¿Dónde viene? Atrás Espera, deja llamar al... Mormonstagon Voilà Missing te En terms Estáади ¿Vamos a reunar a nadie? La Ok Espérate que tengo que llamar a la aseguradora ¿Puedo irme?